Janey, yo te quiero, Janey, yo te quiero Janey, Janey Como cuando caen las piñas de los pinos Yo te quiero así, Janey, Janey Janey, 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 no me acuerdo como te llamabas Pero tenía un nombre súper guay, tía Que luego pongo para repetirlo, ¿sabes? Cuando yo lo portí es Entonces me viene muy bien tu nombre, tía